Eso es todo, muy buenas noches, sean bienvenidos al tercero o cuarto, cuarto episodio ya de este podcast de Noches Vestauradoras, un gusto estar con todos ustedes nuevamente y ya listos para arrancar directo de lleno con el invitado del día de hoy. Este invitado ya lo tuvimos en algún otro formato aquí en el canal, ya ha estado invitado también, no precisamente en videos, pero ya hemos platicado en diferentes formas, hasta memes hemos hecho juntos. ¿Cómo estás, mi querido Dr. Silva? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Jair? Muchas gracias por invitarme nuevamente a un segmento tuyo en este nuevo emprendimiento, se le podría llamar, y pues aquí estoy poniéndome las órdenes contigo nuevamente. Muchas gracias, Héctor. Déjame aquí, rapidito acomodo la pantalla para que nos veamos los dos, porque si no, ahí estamos, perfecto. Pues es un gusto, Héctor, la verdad es que ha pasado algún tiempo. Iniciaste dos, tres cosas que actualmente ya parten tu carrera, ¿no? Iniciaste como creador de contenido en YouTube, por eso es que fuiste invitado hace algún tiempo. No recuerdo si fue como tal a una plática así, o una transmisión, la verdad, mi mala memoria no me deja. Pero bueno, ya estás en una etapa nueva, ahora eres cuchillero, mi querido Héctor. Así es, ahora sí me dedico al 100% a la fabricación de cuchillos, fue una cosa que se derivó de, pues de varias facturas, ¿no? Desde empezamos el canal, me invitaron a un programa, y desde ahí me quedé con la espinita, y ahora sí ya estoy más centrado, ¿no? Sí, de hecho creo que también eso influye mucho, ¿no? Lo que acabas de decir, el programa de desafíos sobre fuego, creo que vino también a cambiar las reglas de tu juego, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí fue un parteaguas muy importante, que me ayudó a centrar sobre todo, pues, todos mis pensamientos y mis creaciones, o sea, incluso ya el canal cambió de nombre, pues, o sea, ya... Ah, no, 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 no me había dado cuenta, ¿ahora cómo se llama? A ver. Se llama Héctor Silva, ahora sí, es mi canal. Ya no, ya no existe Reborujos. No, Reborujos ya dejó de existir, fue una etapa, digamos, importante para el canal, no sé si ya está actualizado, ya es que tardan en actualizar todos los servidores, pero ya cambió ahora sí a Héctor Silva, ahora sí va a ser exclusivamente de fabricación de cuchillería. Reborujos era porque mezclaba madera, carpintería, banistería, herrería, forja, resinas, entonces ya ahora sí es algo sumamente enfocado en algo. Ok, perfecto. Por acá nos están diciendo que te escuchas muy bajitos y eso se debe a que no puede ser Héctor. Estamos platicando ahorita detrás de bambalinas antes de iniciar la transición. La producción no me mandó los audífonos, o sea, yo me quedé, producción, te van a mandar tus iPods para que puedas escuchar, no llegó el paquete y ahí, ¿qué onda? ¿qué pasó? Ya vamos a tener que solucionar eso. Yo creí que como creador de contenidos ibas a tener micrófono, una cámara, cuando te veo digo ya nada más con el celular y de lejitos, chale, me fallas. Sí, ya, ya. Ya utilizo nada más el celular, ahora sí soy un creador de contenido flojo, ¿no? Con el celular, edito en el celular, te creas. O sea, no, pues es que como te decía, muy rara vez yo escucho música con audífonos y luego también es culpa de Apple, o sea, ya los celulares sin audífonos, o sea, no. Sí, 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 ya tienes que comprar todo aparte. Voy a tratar de regularlo aquí porque al final, pues tratamos de que esto sea contenido de audio, esperemos que al final del día. Bueno, no pasa nada, al final les vamos a cotorrear acá en corto. Oye, Héctor. O igual no sé, pues nada más poner tu, tu, no sé qué tan complicado sea tu pantalla y agarro el teléfono como una llamada, no sé si eso sirva para el sonido porque realmente al final es un podcast. No, hombre, con que te escuches así, que hables directo a la cámara y ya estamos servidos. Ok, perfecto. Oye, y este, a ver, platícame, ya ahorita ya se puede, hace algún tiempo quería hacerte algunas preguntas abiertamente del tema. Abiertamente del tema de desafío sobre fuego. Fui el primero en enterarme de que ibas a ser participante de ese programa, ¿no? Tuviste la confianza de platicármelo, esperando que no lo fuera a divulgar y estuve a nada de divulgarlo, pero muchas gracias por la confianza. O sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento, Héctor? El primer acercamiento con los de History o con algo así. Sí, o sea, ¿cómo te contactan para participar en este programa? Porque de hecho, hasta hay un comediante, ¿no? Creo que se llama Alex Fernández, que dice que se engancha con desafío sobre fuego porque hacen cuchillas y espadas y la chingada. Y dicen, yo nunca voy a hacer un cuchillo en mi vida, pero ahí estoy viendo el programa, ¿no? Entonces, llama mucho la atención por todo este fuego, ahora sí, ¿no? La forja y todo esto. Pero bueno, ¿cómo te contactan? ¿Cómo deciden, sabes qué? Héctor, queremos que participes. Mira, tuvo que ver mucho en juego que sí tenía mi canal. Se estaba especializando un poco en los cuchillos. Había hecho un poco de intentos, pero pues habían sido rotundos fracasos. No sabía muchas técnicas realmente de lo que es el caldeo, de la ergonomía de las empuñaduras y todo eso. Entonces, me contactaron básicamente primero para que le rentara una máquina desde las temporadas anteriores. Entonces, pues se dio ahí la plática y les dije, pues yo quiero ir, quiero mandar un casting, a ver si me quieren tomar en cuenta. Hice un casting normal como todos. Me grabé, pues la ventaja ahí es que pues editamos el contenido tú y yo y pues la verdad se ve mucho más llamativo. Un contenido bien editado a un video tomado con el celular de lejos, sin micrófono. No, entonces, ahí sí tenía micrófono. Ahí sí, ahí sí tenía micrófono. Era un copé, ¿no? Sí, no, ese fue el, una vez que hice uno, medio feo, espantoso. Después hice un cucri, pero chicos, o sea, realmente yo dije, bueno, voy a hacer uno, a ver si pega. Si no, pues el intento se hizo y de pronto me marcaron, no sé, o sea, fue algo muy sin esperármela, ¿verdad? O sea, no lo esperabas, pero a la vez lo buscaste también por el tema de la renta. ¿En qué temporada fue que participaste? ¿En la segunda o en la tercera? En la tercera temporada. Tercera temporada, ok. Y ya después de que te contactan, mandas la propuesta, o sea, mandas tu video. Yo recuerdo muy bien ese video donde medio lo afilaste porque creo que todavía ni siquiera sabías afilar bien un cuchillo con banda, ¿no? No, no, pues de hecho no estaba ni filoso, o sea, realmente hay por ahí de dar tiro en el taller. Este, era un cuchillo como de 10 centímetros, o sea, era un cuchillo pequeñísimo con un filo, pues bastante malo, la neta, estaba malísimo el filo. Y, pues no sé, yo creo que les llamó la atención que era muy chavo y... El porte. ¿Y yo por qué? El porte. Soy chihuahuense. 70-18. Desde a Chihuahua, entonces como ranchero. Entonces, yo creo que eso les llamó la atención. No sé, o sea, no sé cómo es el proceso. Va, 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 va. Y después de ya que te seleccionan, tú no sabías si te iban a pagar, me imagino, no te iban a pagar. ¿Cómo estaba la cosa ahí? No, fíjate, al principio pues no sabía nada, o sea, realmente nomás te piden un casting con determinadas características, un tiempo específico, que les platiques en dos minutos por qué quieres ir, quién eres, y pues ya lo mandas. Entonces, ya cuando te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad, pues ya empiezas a malicear, no, dices, eh, aquí ya, ya empieza a haber algo. Y ya empiezan a hablar de números, de cuánto pagan, de todo eso. Al final de todo, tú eres un producto que ellos van a utilizar. Tú eres la materia prima de ese programa. O sea, sin duda, eres la materia que van a exprimir. Ahora, ya hacías un poco de forja a mano, yo recuerdo que incluso tus videos mostrabas cómo hacer, por ejemplo, la hoja, mostraste cómo hacer una, pues un entorchado de varillas ahí, ¿no? Con un poco de, más bien con fragua, ¿no? O sea, tú metías las piezas a fraguar, hacías tus dobleces, tus golpes, pero nada como hacer realmente un arma, ¿no? Como hacer un cuchillo y, este, y llegas prácticamente limpio. Tenías, creo, dos semanas practicando, ¿no? No, de hacer piezas de forja ya tenía conocimiento, ¿no? Cómo desplazar un poco el material, pero es que es algo totalmente diferente. O sea, fíjate, yo tenía la tontidad de que le tenías que dar toda la forma a forja, al metal, y dejarlo casi del, del grosor que lo haces a templar. Y, pues, no sé, o sea, yo la primera pieza que hice la dejé como de 3, 4 milímetros antes del temple. Pues, no, o sea, se va a doblar. No conocí exactamente las temperaturas, a cuánto se tiene que templar. Yo pensaba que entre más temperatura era mejor. No, 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 era un, fue un desastre así total. Es que pareciera mentira, pero realmente para hacer forja, o en este caso, los cuchillos, debes de conocer de metalurgia, debes de estudiar metalurgia, cómo se comporta el acero a distintas temperaturas, cómo utilizar o mezclar diferentes aceros para lograr tu cometido. Conocer incluso los diferentes tipos de acero que hay en el mercado disponibles para lo que vas a hacer, ¿no? Así es, o sea, te digo, cada acero es sin duda un mundo completamente, desde, antes de empezar a utilizar un acero, debes de saber cuál es la finalidad de la pieza que vas a fabricar, ¿no? O sea, no es lo mismo un acero que vas a utilizar para un cuchillo de cocina, a uno de campo, a uno de cacería. Entonces, varía mucho en eso, varía, no, no, es que es un mundo de metalurgia que sí te tienes que poner a estudiar. Yo sí me puse a estudiar después de que me dieron la paliza a mi vida. Le dije, ¿sabes qué? A estudiar un rato, descansamos el canal, y ya cuando tenga algo realmente que enseñar, voy a volver y les voy a enseñar lo que yo aprendí. Ok, pero bueno, ahorita llegamos a ese punto porque sí me interesa mucho esa decisión. Oye Héctor, entonces, estabas adentro del programa. Muchos tal vez piensen que todo es show. O sea, yo estoy seguro que en gran parte es show. O sea, se planea todo como un show. Sin embargo, ¿qué onda con los tiempos? Tienes tres horas para construir según el programa y tres horas para hacer el desbaste, el encabado y todo lo demás. Lo primero es forja y luego encabado y detalles y filo. ¿Qué onda con ese tiempo? ¿Es truqueado o qué onda? No, no, el tiempo sí es el tiempo literal. Dicen cuatro horas, son cuatro horas, güey. O sea, en un episodio estábamos ahí grabando en, ¿cómo se llama? El bosque que está arriba de Ciudad de México. ¿Chapultepec? El Ajusco. Ah, el Ajusco. No, no, el Ajusco. Estamos grabando ahí y de repente alguien, güey, está arriba de las lámparas y se movieron. Y no sé quién gritó, está temblando. Y yo, en automático, estamos arriba de un cerro, si te embula aquí, Ciudad de México, se tuvo que ir al... Sí, 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 al caño. Entonces yo me quedé así como que, ¿por qué? Y el tiempo corriendo y lo yo, parece el tiempo. Les valió madre y se paraban como, se comieron como 20 minutos en lo que todos se paraban. Y yo, no, si andaban revisando una lámpara, pues eso se movió. Pero no, el tiempo, dicen tres horas, son tres horas. O sea, pasen lo que pasen. Sí. Y todos coludos o todos rabones, porque también me acuerdo que hay episodios en donde se accidenta la banda, o sea, que se corta o se da un... Tú mismo, tú experimentaste el quemarte, ¿no? ¿Todavía tienes la cicatriz? Sí, es la única cicatriz, no, es que no se ha alcanzado a ver por la luz. A ver... Te creemos, ahí está. Esa está. No, no se alcanza a ver muy bien. Es la única vez que me he quemado en el taller y volvemos a lo mismo, por las prisas, trabajar con prisa, trabajar apurado, que te están diciendo, ya me lo acabo, ya acabo aquel, te falta hacer tanto tiempo. Igual, a una persona, ya ahorita si me invitan, creo que ya sería una actuación totalmente diferente, porque ya conozco el tiempo que se le tiene que dar a todos los procesos. Entonces, pues sí, fue un descuido, realmente ni ellos se dieron cuenta cuando me quemé, me quemé, no se dieron cuenta, ya al final que comimos, hicimos un break, volvimos a grabar, y me dijeron, eh, ¿qué te pasó en el brazo? Y luego, pues me quemé. Ah, bueno, en el otro episodio vamos a ver cómo que te acabas de quemar. Ah, entonces, vas a entrar sin la venda, y va a llegar, y ¿qué te pasó? Ah, me quemé, y luego, te acabas de quemar, borrate, y yo acá por dentro, no me fue, 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 casi, casi, casi. Ok, todo, todo son herramientas para ser parte del show, ¿no? Para hacer el tema de... No, es que, al final de todo, es un show de televisión, o sea, pues te tiene que entretener, o sea... Sí, y lo logra. Si no te detienes, no vende. Y lo logra, la verdad, porque puedes estar ahí, dos, tres, cinco episodios, porque al final te llama la atención, y más a nosotros que estamos en el medio, ¿no? De las herramientas y todo, sí, te atrapa, cada... Pero fíjate, hubo ahí un como disgusto entre los otros participantes, y yo los entiendo, ¿no? Porque, bueno, es que también ellos tienen que entender, son como unas... Bueno, tú, por eso, y cuando grabas un video, te chutas 10, 11, 12 horas de filmar, y al último lo resumes en 10 minutos. Entonces decían, es que, ¿por qué no me mostraron a mí más tiempo? Y lo... Güey, acuérdate cuánto tiempo duraron las grabaciones, y pues no pueden abarcar una hora a ti, dedicado a ti, forjando, y... Sí, ¿no? O sea, querían más protagonismo, ¿no? Eso es protagonismo, eso lo tomaste. A mí ni siquiera me ha pedido, me pusieron, o sea... Eras Héctor, nada más. Era Héctor, Héctor el de Chihuahua, nada de Héctor Silvana, y los entiendo de un lado de History y de la productora, porque, pues, es publicidad, es... Gratis para ti, ¿no? Las publicidades venden, entonces, pues, por eso, o sea, digo, al final de todo está bien, a mí me gustó mucho, sí, volveré a ir, conocí a mucha gente que me ha hecho mejorar mi trabajo. Creo que hace un año exactamente se terminaron las grabaciones, que andaba ahí contigo en... En Puebla. En Puebla, entonces... Pues, creo que mi trabajo avanzó mucho, de esa vez hasta ahorita donde estoy parado, ¿verdad? Oye, ahora que mencionas que conociste a algunas personas, eso fue otro, digamos, otro punto en el cual también te viste beneficiado y, obviamente, también te afectó. Fuiste contra dos monstruos de la cuchillería. Sandro Boeck, en Brasil. Sí, y, ajá, y este, ¿cómo se llama? Deo Socio. No, 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 pero... Ah, Clever. Clever, ¿no? Con Clever y con Sandro. Eran los... son dos cuchilleros ya de tiempo, ¿no? No, no, tienen 15 años de experiencia, ellos sí han ido a las lechos, son principiantes en la ABS, que es la Asociación de Cuchilleros. Pero, la verdad, ahorita hasta ellos me felicitan cuando subo las pruebas de corte de las hojas, que tú no creías, ¿verdad? No, no, sí, sí creo, sí creo. Me encanta molestarte, yo, Alca Martín, hay confianza. Este, me dicen, oye, ya has mejorado mucho y todo eso, entonces, pues, quiere decir que realmente, pues, sí, he mejorado, se han visto bastantes mejoras. O sea, incluso yo, los cuchillos que hacía hace seis meses, a los de ahorita, pues, no, no, o sea, vas mejorando, sin duda. Sí, es como un artista, realmente, un artista va perfeccionando su arte a través del tiempo. Y realmente, moldear el metal, yo considero que quien lo hace, la verdad, es un artista, porque sí, uno, es mucha información, mucho conocimiento, y mucha, pero mucha técnica y horas de trabajo detrás de un producto final excelso, la verdad. Entonces, sí, sí, creo que yo también, particularmente, opino que has mejorado muchísimo estos meses que has estado fuera de YouTube, de crear contenido, y de realmente dedicarte a mejorar tu técnica, ya se ve reflejado, e incluso, me atrevo a decir que ya estás agarrando tu propio estilo, ¿no? Como que llevas una línea que es tu marca, como la marca de cualquier artista que tiene algo, tú ya estás imprimiendo algo en tu línea de cuchillos, que dices, ah, esto es de Héctor Silva, o este es un cuchillo Silva, ¿no? Andale, fíjate, que eso es muy importante a lo que hay que llegar en el desarrollo de una marca, que la gente visualmente lo identifique, ¿sabes qué? Esos detalles son de él. Ya hay piezas realmente que me han estado tratando de copiar, o sea, digo, y está bien, porque cuando te copian, quiere decir que estás llevando algo, algo nuevo. Al principio, las piezas que yo hacía, tienen un gavilán muy pronunciado, el gavilán es la parte baja del cuchillo. Ok. El posadedos. Bueno, haz de cuenta que aquí está la empuñadura, aquí pega lo que es la hoja, el gavilán es lo que sale abajo. Ok. Bueno, no tengo uno aquí cerca. Entonces, yo lo hago muy pronunciado, pareciera como si fuera una guarda, y al principio, pues yo fui bien criticado por esa onda, o sea, de que no, y es muy cómodo y eso. Y misteriosamente, yo dije, no, pues que a mí me gusta, es un estilo mío, se ve agresivo, se ve más diferente, y ha tenido mucho éxito, y sin duda, pues me lo han intentado copiar. Ya he visto dos, tres, acá similares, pero no. Pero está chido, como dices, o sea, al final es, estás haciendo un buen trabajo, obviamente que si lo estás haciendo, alguien va a querer imitarlo. Y muchas veces, no es para mal, a veces es como un homenaje, de hecho, yo lo veo desde esa forma, ¿no? Cuando te copian, o es una, o cuando te imitan, es como una especie de homenaje. En eso estoy de acuerdo, o sea, digo, pues es que sí homenaje, pero, no sé, yo siempre soy de la idea de que, todas las ideas también no son 100% tuyas, te basas en algo y tú le imprimes tu estilo y tu interpretación y todo eso, pero es algo muy suave que si digas, oye, igual me han mandado mensajes, oye, te puedo copiar tu modelo, y lo digo, pues si lo quieres hacer, algo no necesitas pedirme permiso. O sea, pues está en ti, pero también cuando ya me dicen, oye, pero pásame las medidas específicas y dime cómo haces eso, yo le digo, ahí es donde cambia, porque yo ya tengo mi proceso, me costó hacer mi proceso, entonces, pues, no sería justo para mí dártelo todo en charola de plata, porque tal vez tú no lo vas a valorar, o no vas a aprender todo lo que necesitas aprender antes de llegar a ese punto. Sí, totalmente, y lo que dices de inspirarse, yo soy igual, como comparto esa forma de pensar, todo ya está inventado, todo ya está hecho, te inspiras en el trabajo que alguien más ya hizo previamente, y lo adaptas a tu estilo, tal vez lo mejoras o le cambias algunas cuestiones, lo mejoras para ti, ¿no? O sea, para tu gusto, o lo que tú crees mejor, y eventualmente alguien, si lo haces bien, va a hacer lo mismo con tu estilo, ¿no? Pasa en la música, pasa en la pintura, pasa en el cine, pasa en todos lados, en las siete bellas artes hay inspiración, y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Fíjate, y llegamos al punto donde creas tu competencia, y para mí la competencia es algo que realmente sin duda valoro mucho, porque tener competencia te ayuda a siempre mejorar, o sea, evolucionar, buscar una forma de seguir dando mejor calidad, por eso me gustó mucho ir al programa, el primer episodio, los que lo han visto, o los que no, y después yo en el último, en esos cuatro episodios se ve una mejora de excelentemente malo a regular aceptable. Digamos que tú tienes una característica que noté incluso cuando estabas acá, que te pasé algunos tips para el tema del lijado de la madera y todo eso, que captas muy rápido todo y lo pones en práctica muy, muy rápido. Yo creo que eso te pasó en el programa, ibas viendo tus propios errores, e ibas aprendiendo de los que ya sabían adelante de ti, y los ibas aplicando en el momento, ¿no? Pocas personas que conozco hacen eso, ¿eh? De hecho, fíjate, en el primer episodio, pues yo iba concentrado, confiado en mí, en mis habilidades, al 100, dije, no, no, pasa la primera etapa, y digo, no, mames, o sea, no, no puedo salir, o sea, literalmente sentí impotente, sentí impotente, es decir, es que ¿por qué no está funcionando? O sea, no entiendo por qué. Entonces, ahí fue, un ojo a mi trabajo, y un ojo al que mayor experiencia tenga en el grupo. En ese, en ese entonces era Sandro, porque Cleber, pues no, o sea, sí sabe mucho, pero no compartía nada, o sea, él era muy recto y todo. Y en el segundo empezó a ver a todos trabajar, y lo, ah, es que él hace esto antes, ah, es que esto, es que, y en el último episodio que estuve, yo estuve trabajando así al uno por uno con Sandro, o sea, yo avanzaba y luego Sandro iba para acá, y luego así, y luego así, íbamos así los dos súper parejos, hasta que se reventó una máquina, y ya ahí fue cuando Sandro y Milton tuvieron más ventaja, porque ellos ya habían hecho ese proceso, y yo así como que, ufff. No, y aparte la experiencia también, de que aunque no estaba esa máquina, ya podían resolverlo de alguna otra forma, ¿no? Sí, era resolverlo, pero era más tardado, porque se reventó la prensa hidráulica, entonces con el martillo lo podías hacer, pero la prensa te da más velocidad cuando trabajas de espesores muy altos, entonces ellos ya habían hecho su paquete de dos pulgadas, a cinco octavos, yo lo llevé en una pulgada, entonces ese, ese diferencia de tan pequeños y espesores, extenderle en el martillo y todo eso, es más tardado, o sea, y por eso ahí me despegué, y empiezas a desconcentrarte, y un final de cosas, pero... Ok. Aprendes, o sea, yo les aprendí a ellos muchas cosas, ahí viéndolos, y luego ya después empezamos a platicar, este, les preguntaba cosas, entonces dije, no, ¿sabes qué? Pues ya mejor me pongo a estudiar, por aquí también estoy, pregunte y pregunte. Exacto, esa fue una muy buena decisión, e insisto, creo que siempre es lo mejor si te quieres especializar en algo, que es ahora lo que tú estás haciendo. Ahora, algo curioso es que tú eres ingeniero civil, ¿no? Estudiaste ingeniería civil, y lo aplicaste por, creo que unos siete años, tal vez, después de tu carrera, y actualmente estás de lleno en otro giro totalmente distinto, y ahora produces y vives básicamente de lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Ah, sí, fíjate, de ingeniería, duré ejerciendo unos cinco años aproximadamente, después renuncié por quinta vez, esa es otra historia, renuncié cinco veces de la constructora, y... ahí aprendí algo, por eso digo, el canal cambió de nombre y todo, porque dije, es que, ahora sí la frase, el que mucho abarca, un poco aprieta, entonces, si voy a valer madre en algo, que sea solo en una cosa, o sea, si antes pensaba, bueno, voy a hacer diez cosas, y si debo, una de las diez cosas pega, pues, chingón, y funciona, pero pues realmente, si tú le dedicas el cien por ciento de tu tiempo, a escupir un chicle, ese escupitajo de chicle, lo vas a llevar a veinte metros, a treinta metros, que en vez de decir, ah, voy a escupir chicle, y voy a aventar piedras como zapitos, ¿no? Entonces, totalmente, es un consejo, no se me hubiese ocurrido esa analogía, pero, de acuerdo, bueno, es que, bueno, es algo muy burro, pero, es algo que si, dices, es que si, quiero hacer que funcione, quiero hacer que esto, te tienes que meterte lleno, empiezas al principio, pues, no te va a funcionar, te vas a frustrar, pero es parte de la curva aprendizaje, ¿no te frustraste de tu crecimiento en YouTube? Esa es otra pregunta que te quería hacer, porque yo recuerdo que, tus videos, desde que iniciaron, eran muy buenos en temas de edición, o sea, te dijeran los españoles, te currabas con la edición, y entregabas un buen producto, subías desde el principio 60 cuadros, hacías dobles tomas, parecía que tenías como cuatro o cinco cámaras, cuando todo lo hacías con una, o sea, lo hacías muy bien, le invertías mucho tiempo a la producción de tu canal, y alguna vez me comentaste, que el crecimiento era muy lento, y que realmente no retribuía el dinero, lo que invertías en tiempo, ¿no? ¿Te llegaste a frustrar por eso? No, fíjate que no fue tanto frustrado, porque yo siempre, el canal lo fundé principalmente, para darle difusión al oficio, posteriormente dije, ah, pues se puede monetizar, empezar a monetizar, pero pues realmente, a mí, sinceramente, me pagan lo mínimo, mensualmente, creo que son como, cien dólares, o cien dólares, menos ochenta y cinco, eso es lo que cae, pero, yo lo hacía por eso, o sea, porque la gente es interesada en el oficio, en todo eso, pero realmente, yo veo los videos, que estaba haciendo, decía, es que ahorita no estabas enseñando, ni papá, o sea, está bien que sí, pero no estabas enseñando, así como que, algo que no se haya visto, ¿no? o algo que tú, dieras tu opinión, específicamente, o dar una forma de hacerlo, hacia ornamentas pequeñas, pero no, hacia todo un trabajo complejo, entonces, de los últimos videos, que creo que subí, fue uno de los cuchillos, que ya fue la, la vez que me centré un poquito más, y dije, ¿sabes qué? voy a tomarme un descanso, porque la neta, duraba editando mínimo, ocho, diez horas por video, dije, voy a tomarme un descanso, voy a aplicar mejor mis técnicas, y ahora sí, voy a, voy a empezar, ya más de lleno, tal vez ya en unos días, empiezo a subir videos, no voy a subir videos, así como todas las semanas, mejor voy a subir un video, que valga la pena, que te entretenga, sobre todo, y a los que les interese, tal vez, un en vivo, preguntas, en el mismo canal, y ya así me quedaría, así es, eso es una muy buena idea, porque al final, ya lo estás haciendo, como un extra, ya no es como de que, me voy a dedicar de lleno a esto, y que salga lo que tenga que salir, y ahora, con el tema de los cuchillos, todavía no terminamos, el tema de desafío, pero bueno, vamos a ir mezclándonos, para no aburrirnos, ¿cuántos diseños ya tienes, de cuchillos Héctor? Diseños propios, tendrá aproximadamente, unos diez, a quince diseños propios, o sea, de mis propias medidas, son similares, a los de otras personas, o algo así, pero, tienen características, que para mí, son más especiales, hay unas puntas, que se llaman, punta, California clip, que es la punta, como estilo Bowie, pero más alargada, entonces, es algo que, le imprimo, casi a la mayoría, de mis piezas, ok, es lo que lo hace diferente, ¿cuánto cuesta una pieza, de Héctor Silva, si yo quisiera, un cuchillo ahorita, de qué depende, y cuál es el precio, cuál es, el rango, que tú trabajas, mira, el rango varía mucho, dependiendo, si me dan publicidad, gratis en el podcast, ok, este, son piezas, tengo piezas, desde 750 pesos, y hasta, la más cara, que he vendido, hasta ahorita, es de 950 dólares, 950 dólares, o sea, 20 mil pesos, 18 mil pesos, un cuchillo, wow, más que le envió, ahí tú aplicas, la fórmula, más el envío, tú aplicas, la fórmula, de material, por tres, para cobrar, no, creo que fuera así, sería como, material, por, cuatro mil, no te creas, no, es que, ahí, fíjate, es algo, como es una manobra, para mí, muy especializada, porque, por decir, es lo que comentaba, con la otra vez, con unos chavos, de que, oye, es una pieza forjada, es más cara, que una desbaste, y eso, es que mira, es algo muy complejo, porque, en los cuchillos, lo que, para mí, importa más, es que tenga un buen tratamiento térmico, si fallas, en eso, fallaste en todo, puedes haber hecho, la mejor forja del mundo, pudiste haber hecho, el mejor damasco del mundo, con los mejores, materiales, las figuras más complejas, pero, si no leíste la dureza, si no leíste, un grano compacto, a tu pieza, pues, para mí, no es algo, de calidad, porque sí, por eso, o sea, vaya forma de verlo, o sea, que tienes que tener el conocimiento, para poder entregar algo, que a ti, bajo tus estándares, debe ser, de alta calidad, y lo de, de hecho, perdón, de hecho, hablando de calidad, aquí en el taller, cuando vienen clientes, pues, se dan su pieza, la pagan, dicen, oye, pero, porque tienes esa tirada, y lo, pues, es que ya es basura, no la llevo, y lo, no, si ya tiene el sello, mío, y eso, ya es basura, para mí, no se puede ir con mi sello, al menos, que cumpla un estándar de calidad, eso es buenísimo, porque, cualquiera puede decir, ah, sí, llévatelo, y al rato termina en un lugar, X o Y, o frente a alguien, y a poco esto lo hace Héctor Silva, no, a poco estas cochinadas, se está haciendo, no, no sé, pero entiendo tu punto, y qué chingón, que lo, que lo pienses de esa manera, porque al final, estás cuidando, tu imagen, y el valor de tu marca, no, así es, entonces, 700, entre 700 pesos, y 950 dólares, actualmente, es, que puedes valorar un cuchillo, hace rato por aquí comentaba, Luis de la Rosa, que, perdón, Luis Rosas, que estaría bueno, que hicieras un, tu propio martillo, te has hecho tus martillos, no, yo recuerdo que te, te fabricaste tus, tus propios martillos, cuando, cuando fui a desafío, tenía, de hecho aquí están, aquí están, no sé si alcanzan a ver, ahí, ahí está, entonces, ahí tienen el logo, no sé si alcanzan a ver bien, pero, estos fueron los martillos, que utilicé en desafío, los hice para el programa, de hecho, cuando me dijeron, oye, vas a ir, dije, tengo que ir con mis propios martillos, no me puedo ir con los de una ferretera, sí, 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 vaya forma de, de pensar en tu propaganda, si te cancelaron el apellido, que por lo menos el logo, no te lo hayan cancelado, ¿no? No, y si lo cancelaron, o sea, también, ponía los martillos, con el logo, así de frente, y las tomas, yo sabía que esa toma, iba a quedar, pero, de muerte, y cuando los dejé en frente, de los jueces, y todo eso, pues, le quitan enfoque, al martillo, y se vean los otros, pero, no, entonces, digo, la publicidad, puede estar, ¿verdad? Totalmente, sí, sí, hasta, el hecho de que estén usando tu imagen, pues, no puedes, aprovechar, porque, pues, para eso te están pagando, realmente, ¿no? Exacto, o sea, de hecho, fue un show, también, que las fotos que nos pasaron, eso nos los pasó a Alicia, más que nada, Alicia, un saludo, si andas por ahí, un día la escuchas, ella nos las pasó, realmente, a los de las temporadas anteriores, pues, muchas gracias, aquí está tu pago, y te vas a tu casa, y ya no vuelvan a saber ellos, nada más, de la producción, ni cuándo iba a salir el programa, ni nada, o sea, eras la materia prima, te usaban, te exprimían, y vas al bote. Pero, pero a pesar de eso, regresarías, ¿no? Yo sí regreso, o sea, úsenme, úsenme, úsenme cuantas veces quieran, como aquella que me dejó. Pero está chido, al final, platicábamos en el chat, de creadores de contenido, que, por cierto, ahí te hice burla, ¿no? De que qué hacías en ese chat todavía, si tú no, ya no creas contenido, ¿no? Bueno, tú ya no haces videos, tú ya no haces videos, ¿qué haces aquí? Oye, no puede venir gente que gane menos de 10 mil dólares al mes, al mes en YouTube. Oye, ya me voy. Y este, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, mira, lagunas mentales. De los desafíos, de las fotos, del chat. No, ah, del chat. Estábamos, este, platicando en el chat, que Martín, bueno, Martín Chavarría decía que, participar en esta clase de programas, al final, nosotros como creadores de contenido, nos vemos beneficiados, en cierto modo, por aparecer en este tipo de programas, ya que, la difusión, llegan a muchos lados, bla, 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 bla. A ver, tú que ya estuviste en este programa, y que tú empezaste antes con tu canal, realmente te ayudó, a potencializar tu marca, o potencializar tu imagen, para hacer crecer tu audiencia, o poder capitalizarlo de una mejor forma. Mira, este, si llegas a muchos países, es un, a History, lo ve en infinidad de personas, millones de personas, creo que el primer capítulo, si lo pusieron en Facebook, y tuvo como, 30 millones de visualizaciones, en la primera semana, o sea, durísimo, es algo que, no, o sea, es una, red impresionante, ¿no? Pero, eh, te digo, como no les querían dar importancia, más de lo que es el participante, yo dije, no voy a subir videos, que pase la temporada, a ver si hay un incremento medible, y no, el canal siguió con su crecimiento normal, habitual, que, se espera ahorrar, entonces, en Instagram, también no tuve un repunte, nada de eso, este, posteriormente, la gente aquí local, sí, hubo más reconocimiento, porque, bueno, aquí sí me dio más publicidad, en medios locales, revistas, periódicos, entrevistas, entonces, por eso, o iba a un lugar, y me decían, ah, tú eras el chavito, que salió acá, y lo yo, Simón, pero, yo, yo recuerdo mucho, un título de periódico, Chihuahuense, participa en desafío, sobre fuego, ¿no? Sí, 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 de hecho, esas entrevistas, esos periódicos, los tengo enmarcados, así en mi taller, digo, sí sirve, a mí me sirvió mucho, porque me ayudó, sobre todo, a enfocarme, ya en algo, que mi mamá me decía, es que neta, tú le tiras a todo, pero a nada, entonces, pues, qué bueno, que ya agarras un enfoque, en algo que te gustó, en algo que, que quieras, y pues sí, realmente acomodo, mi taller totalmente, a nada más hacer, el cuchillo, ya, o sea, ya, si yo empezase una puerta, ya no cabría aquí, nada de eso, excelente, ¿qué ya tienes, Héctor, 26 años? Tengo 26 años, con dolor de ciática, hipertensión, diabetes, ¿a ti crees? Estás bien morro, güey, la neta, estás bien morro, y, pues, fíjate, que, no me siento ya, tan joven, o sea, ya no, no sé, no, siento que voy muy lento, a comparación de, pues, en mi familia, hay una vara muy alta, en medición así de cosas, ¿no? Entonces, yo siento que sí voy muy lento, pero, es mi ritmo ahora, así que, pues, yo lo disfruto. Exactamente, eso es lo importante, que tú lo disfrutes. Ahora, respecto a la pregunta que te hice hace un momento, y desde mi perspectiva, yo creo que, el verdadero valor que te dejó Desafío Sobrefuego, es precisamente eso, que ahora ya estás enfocado, en eso que viste ahí, y que ya lo estás monetizando, tal vez no en imagen, pero te permitió desarrollar una marca al final del día, una marca que no existía antes de Desafío Sobrefuego. Así es, sí, sí, sin duda te digo, sí me ayuda a enfocarme en algo, o sea, si sabes qué, enfócate, ¿ya en qué? En hacer cuchillos, aplícate, haz esto, y mira, o sea, a tal grog llegó que, pues ya, o sea, tengo, no son muchos meses, pero ya tendré unos, cinco o seis meses, que vivo totalmente de esto, o sea, ¿y quién lo diría? La verdad, o sea, yo, 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 no me imagino vendiendo cuchillos, la verdad, o sea, es un nicho de mercado, yo me imagino que es un nicho de mercado, muy cerrado, pocas personas te van a consumir, y luego los precios, que la verdad, por el tipo de trabajo, no son accesibles para mucho, o para un grueso de la población, pero guau, o sea, tú lo estás diciendo, seis meses, cinco o seis meses, viviendo, solo de vender cuchillos, aunque suene muy burdo, pues no son simples cuchillos, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, 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 o sea, sí son cuchillos, pues no son baratos, eso sí les digo a la gente, cuando, digo, es que no estás comprando un cuchillo de 70 pesos, de 100 pesos, Tramontina, ¿no? Estás comprando un conocimiento previo, un estilo, la calidad, cuando llegan aquí al taller, los que son clientes locales, les digo, les pongo tres, cuatro cuchillos de los que tengo para mí, de los que son míos, y les digo, agarra este y pégale a esta tabla, oye, pero es que está muy delgado, pégale, les digo, para que tengas confianza, de que un cuchillo, de ese espesor, te va a funcionar para lo que quieres, y se agarran, primero con miedo, y lo más fuerte, y lo ya, bueno, ahora pégale al PTR, y lo, no, no es como, y lo, pégale, y lo, neta, sí, entonces ya le pégalo, no, pues sí, entonces, también ahí es un parte del marketing, ¿no? de endulzarles el oído, pero le estás enseñando, la calidad que pueden tener sus cuchillos, que deben de cumplir sus cuchillos, ok, para quienes nos escuchan de otro país, el PTR es un caño cuadrado, un tubular, un metal que se ocupa para la construcción, o sea, tú les dices a tus clientes o prospectos, pégale, o sea, dale al filo al metal, y que ellos te digan, tu alma es letal, tu alma, cortala, la aplicas, la, la, has, has vendido a costa de desafío sobre fuego? No, fíjate que no, no he llegado a ese punto, así es lo que voy a hacer, en mi canal si yo ponen algo de desafío, pero tal vez, yo creo que sí he vendido por desafío, pero porque me dicen, ah, tú eras el muchacho que salió ahí, pero ya cuando llegan al taller, o sale un conocido, oye, no, el que sigues en Instagram, es el mismo que yo le compré el cuchillo, que fue al desafío, entonces ahí como que, ah, bueno, pues por ahí va, ah, va, va, se puede, se puede decir que ya eres estrella local, no, ya eres estrella local, y orgullo nacional, si voy a la carnicería, los cuchillos que traen, cobro 50 pesos por filo, wow, sí, 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 digo, eso es lo que mi mamá tiene, trajo una tienda de abarrotes, y ahí los, los acopian, los junta, y luego ya me los traigo, están a cuadras, los que quedan, los salen al taller, entonces eso es también, dije, bueno, es que también producir un cuchillo, no es en dos horas, necesito un, ¿cómo se le, un ingreso rápido? Sí. Hablando ya de ingresos y de cosas financieras, necesito un ingreso rápido que me dé, para subsistir un día, dos días, entonces bueno, voy a afilar cuchillos, así puedo afilar dos, tres cuchillos, ya saco para algo, y de repente pues empezaron a traer más y más, y más y más y más, los chefs de restaurantes, me traen sus cuchillos, de que son intocables, y yo los agarro y digo, ay wey, te hicieron loco, esta madre no es buena, no mames, lo cojamos, y me costó tanto, me lo traje, se quince, y lo, oye, y ahí empieza la táctica, mercadológica, no, sí, no, no es tan bueno, pero mira, tengo este, que tal vez te pueda hacer, te va a funcionar, fíjate, sí, sí, sí les digo, o sea, entonces sí les digo, es que digo, no es buen acero, digo, necesitas un acero más bueno, más, pero como es un mercado que, está en contacto, pues, digamos, ocho horas con comida al día, en humedad, un cuchillo de acero, de alto carbono, se tiende a oxidar, entonces, por cuestiones de salubridad, pues, es mejor un cuchillo, una lámina, que no se oxide, y que no corte tan bien, que algo así, por estándares de coexprice, y todo eso, pero, ya les menciono, bueno, está el inoxidable tal, y bueno, y cuánto vale tanto, y lo, ay no, pues, espérame, ya les digo, bueno, eso es lo mejor que puedes tener en cuchillo, verdad, oye, pero es que, tú me estás platicando, yo estoy haciendo aquí, una, una pinche táctica mercadológica, de lo, el alcance que puede tener tu nicho de mercado, porque es, llega el chef, con un cuchillo, como bien dices, no, sabes que esto, pues, no te funciona por esto, y por esto, con bases, o sea, no por, por querer vender, y, y de ahí viene la parte de, mira, yo fabrico esto, imagínate que ahora, vas a poder atender a tus clientes, con un cuchillo, con tu marca personalizada, porque sé que los brandeas, un diseño único, que te va a diferenciar de otros chefs, te va a permitir darle tu sello, pues, vas a poder hacer alguna maniobra, o sea, ya empiezas a vender, este, a vender, pues, prácticamente, un estatus, a tus usuarios, ¿no? Sí, 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 sin duda, o sea, digo, sí es venderles un poco de estatus, porque, eh, hay técnicas que si no, todos han utilizado cuchilleros, digo, tal vez yo porque me metí un poco más a estudiar muchas cosas, y en la escuela, realmente ya una materia de resistencia de materiales, que es donde se basa, todos los materiales parten de ahí, entonces, eso me ayudó tal vez a entender un poco más, lo que es la metalurgia, y, y te enseñan a, a visualizar lo que son las rutas críticas, ¿no? para un proceso constructivo, para un proceso, entonces, yo entiendo, mira, por decir un ejemplo, un micro, muy claro, yo entiendo que los cuchillos con cornamenta de venado, y todo eso, se ven muy bonitos, o sea, sin duda, dan una visual, y dices, oye, qué suave, pero en primer lugar, conseguir una cornamenta de buen tamaño, es difícil, segundo, las cornamentas que hay aquí en México, la mayoría son de cola blanca, de venado cola blanca, son pequeñas, la mayoría está descalcificada, hay que estabilizarlos, y si no, hay que comprar unas de cornamenta de axis, que ese venado es más de origen de Estados Unidos, entonces, si lo quieres importar legalmente, es un show, entonces, lo tienes que estar falluqueado, y luego, pues digo, si quieres vender algo así exótico, y por azar es del destino, llegas a semarnar, y dices, oye, dame el origen de esta cornamenta, porque bueno, también hay de casa sustentable, y yo entiendo que muchos ni siquiera son legales, entonces, pues para evitarte problemas, tal vez, dices, lo vendo aquí, sí, pero a tres años, que tu marca sea famosa, o algo, y digan, oye, ¿sabes qué? Estas cornamentas, a ver, dame la pulsera de casa, o qué onda, y no, entonces, y sobre todo, que ese material, se empieza a descalcificar, o sea, es muy bonito, pero, mejor usar materiales sintéticos, que te dan más vista, tal vez no saber, como la cornamenta, pero, a mí me gusta más, como, como las resinas, sí, sí, resina flex, micartas, todo ese tipo de, de materiales nuevos, o sea, son más duraderos, más, pues sí, más duraderos a la corrosión, a los ácidos, a todo eso, totalmente, oye Héctor, dos preguntas más, para también ya ir cerrando, y no, quitarte más tu tiempo, yo puedo platicar 20 horas, perfecto, perfecto, esa es la voz que me agrada, oye, y qué tal el mercado de la cuchillería, aquí en México, está muy competido, este, hay, hay mucho, o de verdad, cada, cada, hay uno en cada estado, por decir algo, no, no, hay más en cada estado, o sea, hay muchos cuchilleros, mucha gente, pues no principiante, sino entusiasta, que quiere hacer su propio cuchillo, porque, la verdad, si te llama la atención, hacer un cuchillo, o sea, dices, oye, yo quiero aprender, yo veo los videos de Alex Steel, entonces, pues te llama la atención, pero, si hay mucha competencia, pero aquí volvemos a lo mismo, tú tienes que concentrarte, en hacer tu marca, entonces, que alguien te diga, yo quiero ese estilo, ¿por qué? porque es de él, si, si, yo quiero un, yo quiero un Louis Vuitton, yo quiero un Gucci, yo quiero, yo quiero un Héctor Silva, ¿no? Exactamente, aunque, va a haber gente que diga, yo te puedo hacer uno, similar al 90%, si, pero no es de él, no trae la calidad de él, porque, mucha gente se me ha dicho, de, oye, ¿por qué no contratas gente, que los hague, los maquiles, ya ves la gente, medio me tichona, ¿no? Deberías, no contratas, deberías contratar a alguien, porque no contratas una cuadrilla, de cinco niños, bueno, no niños, adolescentes, es que si me han dicho así, de cinco adolescentes, de 18 a 20 años, les pagas, 900 pesos a la semana, pero que ni uno, se ve entre el transcurso, y cada uno, lo especializas en un proceso, para que hagas, en vez de hacer, 15, hagas 90, y yo me quedo, bueno, ok, hago eso, y tú crees, que esas personas, te van a cuidar la calidad, te van a cuidar las máquinas, te van a cuidar esto, se te hace justo, 900 pesos, pagarles a, digo, está bien, que si quieras, hacer negocio, y todo, pero, digo, yo si quiero dar un empleo, ya cuando me rebase, tal vez, hacer las fundas, contratar a alguien, capacitarlo en el manejo de piel, para que las sepa tratar, y sabes que, yo necesito que me produzcas, 30 fundas, 40 fundas a la semana, y si tú quieres, hacer algo para ti, hacer tu propia marca, y quieres utilizar las máquinas, para que tú te capitalices, te empoderes, y en vez de trabajar para mí, tú pongas tu taller, y yo te mando a ti el trabajo, me lo cobras el trabajo, y me lo devuelves, pero ya sé, que vas a tener la capacidad, de hacer las cosas, como yo las necesito, así es, ya, ya, no está bajo tu nómina, ya tus máquinas son tuyas, ya sabes que no, no este, pues, no se van a desgastar más rápido, y además estás, fomentando el crecimiento de alguien más, vaya, eso es una muy buena forma de pensar, y pocas personas, que conozco, piensan de esa manera, porque al final, todos buscan su propio beneficio, ¿no? Es que fíjate, que sí, o sea, yo entiendo eso, y creo que ese es el error, que muchos, tenemos, o sea, pensar nada más en nosotros, en nuestro propio bienestar, pero, es que realmente, somos personas sociables, somos una sociedad, y si te va bien a ti, y si le va bien al otro, pues, tiende a ir mejor la, la economía en general, la verdad, la relación, o sea, es como la analogía esa de la, pues, que no quiero decir esa palabra, porque ya es que ahorita es muy, muy penado decir cosas de ese tipo, porque se estigmatiza, muy censurado, sí, este, pues la analogía de la prostituta, que le pagan, pero no contratan sus servicios, y luego se gira el dinero tan rápido, en ese momento, que al último, todos saldan su deuda, nada más porque hubo un flujo de dinero, sí, recuerdo esa analogía, que ella va y compra, bla, 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 entonces el dinero, pasa por muchas manos, ¿no? En el, entonces, sí, sí, te compré una de lo perfecto, no, 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 es que, de hecho, incluso este, hay otro canal, que se llama Diego Saúl Reina, no sé si lo has visto, que es este, de canal, bueno, es de Tuxtla Gutiérrez, y vive en Canadá, y hace videos relacionados a, a la migración, y, ah, ya, 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 el que se hizo famoso por la torre, ese, ese, bueno, él subió recientemente, precisamente eso, ¿no? Una analogía de cómo, cuando tú consumes a grandes empresas, pues obviamente, el capital se va y se guarda en una urna, y ya no hay flujo de, de capital, ¿no? Ya no hay flujo, y lo tachan de socialista, igual y sí, ¿no? Pero, pues no hay que martirizar todo, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva, o sea, tanto el socialismo como el capitalismo, tiene beneficios, y uno, o combinados de una u otra manera, digo, yo no soy economista, pero creo que se pueden sacar muy buenos beneficios, y lo que él explica precisamente es eso, ¿no? Cuando tú le das flujo, entre los, digamos, particulares, ¿no? Entre los grandes empresarios, ese dinero, pues, crece, y crece mucho más rápido, por lo que mencionabas, ¿no? Entonces, sí, entiendo perfectamente tu analogía. Es como, bueno, eso ya es más educación financiera, que cuando dicen, no, es que yo tengo un dinero parado, y eso, para mí tener el dinero parado, o sea, sin hacer nada, o sea, una cuenta de ahorros, es un dinero que se empieza a evaluar, simplemente por la inflación, por eso siempre hay que, tal vez no digas, ah, voy a entrar al negocio millonario, de esos que dicen, te ofrezco el 10% de crecimiento mensual, solo invierte aquí, pues no ahorrate, eso va a ser un esquema ponzi, y vas a terminar sin un peso, pero, simplemente moverlo, o una, no, o sea. Sí, mételo a setes, por ejemplo, que va a acordar la inflación, o mételo a una cuenta, por ejemplo, como hay banco, incluso mercado pago, ya te está pagando réditos, pequeñitos, ¿no? Pero, sí, este. Pero hay algo, pero bueno, eso es un tema ya, sí, ya, ya, pasemos al siguiente, oye, yo tengo una pregunta, échale, oye, cada que te llegan a afilar los cuchillos, tú tienes tu silbatito ese, ah, no, fíjate que, no, eso sí más lo tengo, deberías, güey, no eres un afilador, si no tienes un, rrrr, rrrr, es que, fíjate que, híjole, es que yo, yo estoy en contra de ellos, porque, bueno, no en contra, simplemente ellos hacen su chamba, y, y ya, ¿no? Pero, yo tengo una mala experiencia con ellos, de que, yo tenía unos cuchillos, pues, no los mejores, pero sí eran buenos en ese entonces, y, pues, ellos afilan con piedra, ¿verdad? Así, y, pues, no, o sea, tómame, se le hicieron garras el pobre cuchillo, o sea. Sí, sí, sí. Y es por lo mismo que me han traído los cocineros de aquí, como que, de restaurantes buenos, traen su cuchillo japonés de medio milímetro, bueno, de dos milímetros, y me dicen, oye, afílalo, entonces, pues, ya lo afila sin que se desbaste completamente así. Si no lo despalmas, ¿no? No, 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 o sea, lo dejas mejor que nuevo, y es lo que les gusta, o sea, pero porque es algo ya más especializado. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y qué, qué es lo que más te gusta de fabricar cuchillos, Héctor? ¿Qué es lo que más me gusta? Que puedo hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera, y a la hora que quiera. No, pero en general del proceso. Ah, es que todo el proceso, es que es un proceso bien complejo, o sea, no te, bueno, no tan complejo, pero cada parte lleva una cosa muy, muy especializada en, en algo, por decir, me gusta mucho, primero, empezar en la materia prima, que es el acero, darle la forma en bruto de la hoja, que tú ves la hoja por casi en bruto, y pues, realmente, es un, pues, es un pedazo de fierro golpeado, literal. el tratamiento, uno lo tiene, después pasas a empezar a afinar todos esos procesos, y luego el tratamiento térmico, es un proceso también que me gusta mucho, porque, pues, ahí es donde, ya la parte técnica, empieza a dar sus, sus primeros frutos, ¿no? cómo compactar el grano con las variaciones de temperatura, con el tiempo, cómo hacerlo más fino, cómo aumentar la elasticidad del acero, llevarlo al temple para que tenga dureza, digo, es algo complejo, y después de ahí empezar así, a lo que, la visual, empezar a desbastar, los, la progresión de granos, qué término quieres que tenga, digo, hasta, hasta hacer la empuñadura, o sea, es un proceso, ah, o sea, es que es muy artesanal, te lleva por diferentes caminos, tampoco es aburrido, ah, no, digo, empiezo a hacer un cuchillo un lunes, bueno, no hago de uno, hago, trato de agarrar varios, para no perder tanto, agilizar el tiempo, optimizar el tiempo, y los recursos, sobre todo, totalmente, pero, no, o sea, un cuchillo abarca muchas disciplinas, o sea, metalugia, este, oficio, pues, herrería, herrero, y luego, caldeador, caldeador, sí, sí, o sea, dependiendo, la técnica, pero, tienes que aprender, por decir, cuando haces, por decir, San Mike, Inox, con alto carbono, cuál inoxidable utilizar, por qué ese, por qué no son compatibles, entonces, bueno, esa parte, y lo de ahí, te lleva, a, una parte artística, saber, cómo desplazar el material, porque se hace con una plastilina, si tú le pegas aquí, el cuchillo se va a hacer así, si tú le pegas acá, se va a hacer para acá, entonces, empezar a dar forma, esa es una habilidad que tienes que ir, cómo se puede desarrollando, que eso se va a desarrollar simplemente con la práctica y el tiempo, y luego ya tienes que entrar al tratamiento, que eso lo haces desarrollar estudiando, aprendiendo, ahí el tratamiento sí es algo que no, o sea, que si necesitas comprar un horno especial, un horno para tratar, porque si tú quieres tratarlo así a ojo, pues no es lo mismo 830 grados, a 835, a un ojo tú lo ves a medio día igual, o otro día después a otro color, que tan madreado, estás de la vista, o cansado, exacto, entonces, un horno ya te deja manipular eso más sencillo, y luego, las empuñaduras, como mencionamos, si quieres, se dan de material natural, de sintético, de, tienes que conocer maderas, incluso porque, hay veces que trabajas con maderas duras, maderas blandas, cómo se trabajan, cómo se elijan, contra beta, beta, es factible o no es factible, se va a podrir, o sea, un chorro de cosas, exactamente, y luego de las maderas, empiezan que, las maderas estabilizadas, las verrugas, la esto, lo otro, o sea, no, o sea, es un mundo, que, yo lo quiero con un hueso de jirafa, yo lo quiero con un hueso de elefante, que yo lo quiero con esto, pero, no, o sea, te digo, es una, es algo muy interdisciplinario, muy bonito, yo la verdad no conozco ni el 2% de lo que es toda la cuchillería, porque si te lleva, volvemos a lo mismo, el estilo de cada quien te va a llevar a que le pongas un material más exótico, como poner incluso los, los pernos, o sea, sí, 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 no, no, también trabajas este, este material que, el latón, o el brass, que sería el, el bronce, el bronce, exactamente, bronce, sí, sí, te digo, o sea, ya, ya, tú puedes llevar una pieza a nivel joyería, a troquelarle, incluso darle oro, pero no, no, o sea, eso ya es para otro mercado, ¿verdad? Sí, ya son, ya son cuchillos de 2 mil dólares por arriba, o sea, y un mercado que te los va a pagar en efectivo, ¿verdad? Tal vez, tal vez, oye, aquí, este, hay una pregunta que como en cuanto anda un cuchillo, y ahora ya te está saliendo la promo, eso ya te voy a tener que pasar a factura, porque ya alguien te está, este, solicitando precio de cuchillo, listo tipo japonés, mira, da más coño si hago, mira, aquí hay unos bloquecitos, no sé si se alcanzan a ver, a los que estaba trabajando ahorita, en Instagram los pueden ver, aquí son 30 capos en cada uno, los tengo que juntar para hacer un, un Bowie, no sé si alcanzan a ver ahí las capitas, ahí, oxidadas, del otro lado, ahí mero, ahí está, se ven así como unas rayitas, exacto, ahí mero, aquí, pero pues aquí no se ven verdad, porque pues no están reveladas, no nada, aquí creo que si hay una que está revelada, a ver si se alcanzan a ver con la, con el contraste, ¿con qué? no creo que se vean, con el contraste, ¿con qué revelas? con, ¿qué es? ¿cómo se llama este? ¿cloruro férrico? normal lo revelas con, cloruro férrico, cloruro férrico, revelan las tablillas de, de electrónica, y todo eso, sí, cloruro férrico, excelente, lo que hace es atacar al, al acero que es más corrosivo, en este caso el 1095, y el otro que no es corrosivo, pues lo deja intacto, y eso le da el relieve, y todo eso, o sea que digamos que, el damasco realmente es, oxidar, parte del metal que está fundido, junto con otro, así es, igual, entonces eso es revelado, es que digo, ya, y luego el revelado, todavía tiene otro, otro mundo totalmente, la forma de revelado, si tu patrón está muy saturado, hay que darle más tiempo, en menos concentración, si es un patrón muy grueso, hay que darle más concentración, en menos tiempo, para que se, no se, carcoma el otro acero, y luego después de eso, hay que meterlos a darle, un baño de fosfato, y manganeso, para que lo negro, quede protegido, o sea, digo, es un proceso, da más, si no, son un chorro de materiales, por ejemplo, algo que yo no conocía, hasta entrar también, a este mundo, de la construcción, incluso en el mundo, de la construcción, por ejemplo, el uso del borax, para que, que funciona como un fundente, como, si agarras pasta, de esta soldadura, de tubería, de cobre, y se la pusieras al cobre, el borax funciona también, para hacer esa, esa soldadura, entre dos metales, bueno, dos aceros, si, si, es un fundente, que te ayuda, a bajar el punto de fusión, del acero, y te ayuda, a desplazar el oxígeno, del acero, porque, como lo llevas a mucha temperatura, se empieza a formar, una capa de oxidación, que es cuando le pegas, en el martillo, y saltan chispas, toda esa capa, es descarburización, del acero, que viene siendo, esta capita negra, si, entonces, esto es óxido, y con el borax, pues esto lo revientas, cuando está caliente, luego ya se, empieza a enfriar, como los 500 grados, se empiezan a formar, los óxidos, por eso, cuando haces damasco, nunca lo debes de bajar, de tanta temperatura, o se generan óxidos, y, ok, es todo un proceso, y la otra pregunta, que te quería hacer, desde hace rato, antes del chiflador, que tan peligroso, si, soy soltero, mande su mano, a te creas, a te creas, a te creas, a te creas, oye, este, que tan peligroso es, entregar un, un arma blanca, cuando llegan tus clientes, porque, pues también, no puedes saber, que tipo de clientes, atiendes, de verdad, mira, si es algo, que si he pensado, muchas veces, verdad, entonces, si, es que realmente, cada cabeza, es un mundo, no, entonces, no voy a hacer, que algún día, pase como la, la película, ese francotirador, que se dedicaba, a ayudar gente, y un día, pues alguien dañado, pues, le tiró, y se murió, va a ser, así como que, ah, entonces, si trato de tener, precauciones, cuando los entrego, normalmente, este, las que son, entradas aquí, locales, cuando las entrego, aquí en el taller, tengo un recibidor, que si me pone, lejos, de cuando, sacan el cuchillo, de la funda, y les digo, mételo a la funda, y ya, cuando lo meten, ya me acerco, si no lo han metido, pues no me acerco, no lo hago directamente, así como que, se vea obvio, verdad, porque también, no es el afán, pero si trato de protegerme, de alguna u otra manera, pues, para, porque al final, le estás entregando un arma, a alguien que no sabes, quién es, o sea, tal vez, es alguien que fingió, que te lo iba a comprar, y te iba a saltar, y te iba a amarrar, y, pues no sé, o sea, entonces, hay que tener siempre, precauciones, normalmente, cuando va a entrar, a ver un cuchillo, le aviso a, a un familiar cercano, a un amigo, oye, va a venir tal persona, entre tal a tal hora, o entra un cuchillo, o me marcas, o algo, o entrégaselo tú, ¿no? Entrégaselo tú, al principio, sí, se los entregaba, en la tienda, donde trabaja mi mamá, pero, se me hacía más peligroso, para ella, porque, pues ella se maneja, dinero sin efectivo, y todo eso, entonces, sí, claro, pero no, gracias a Dios, este, pues no, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada, espero no me pase, ¿te has cortado? Sí, sí me corto muy seguido, más con los desarmadores, ¿a propósito? Así como de que, soy masoquista, no, 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 este, fíjate, antes venían unos amigos, y cuando yo trabajo, cierro las puertas, porque uso las máquinas, y no escucho si entra alguien, entonces, como es lámina, de repente me aventan una piedra, para que ella llegue, entonces les decía, oigan, no hagan eso, porque si un día estoy afilando, y me asusto, reviento una banda, y me voy a cortar, y le digo, es que no es jugando, o sea, y es algo que sí tengo, cuando llegan clientes, que vienen a decir amigos, que es muy normal, que hagan amigos, y les digo, ¿saben qué? no vayan a jugar, con los cuchillos, y el primero que le haga, así como que, ay, te voy a cortar, lo agarro, y lo salte, ¿por qué? Salte, o sea, si los corres, salte, a huevo, está bien, pues si es que, realmente, aunque sea un cuchillo, de cocina, lo que quieras, no deja de ser un arma blanca, claro, y el problema, en que te puedes meter, o sea, que suceda algo ahí, en tu, en tu, en tu taller, o sea, les digo, es que yo no te puedo vender a ti, si no sabes, o no eres consciente, del daño que le puedes hacer a él, no es que está jugando, exactamente, no se juega con un cuchillo, ese es el punto, estúpido, ¿no? Cacheta, cachetadón, cachetadón, órale, vete a comprar, chile, 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 qué tal, súper, órale, órale. Qué buena onda, eh, oye, pero sí hay que tener sus precauciones, ¿tomas alguna otra precaución, por ejemplo, identificación, o algo por el estilo? No, no he llegado a tanto, es que te digo, normalmente los que venden así locales, son recomendaciones de alguien, entonces dicen, oye, pasan su número primero, me marcan, o un mensaje, nunca llegan así, si alguien llega así normal al taller, yo no le abro, en primer lugar, no le abro, porque no escucho por las máquinas, si no sé que va a venir alguien, ni siquiera me pongo atento si va a llegar, o sea, entonces, normalmente, les pasan mi número por Instagram, o por algo, mando un mensaje, y lo, oye, quiero ir a ver los cuchillos, o se puede ir a ver, entonces ya llegan, platicamos, los lees, o sea, dicen, no, pues este sí está medio, medio de miedo, o medio así, o lo que sea, entonces, por eso, y entonces ha llegado el típico, oye, le hiciste un cuchillo a fulanito, hazme uno más chingón lo que me cueste, o sea, ya sabes por dónde va la tirada, ¿no? Sí, 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 son muy comunes, sí, dicen, oye, yo le doy a mi compadre un cuchillo en la carne asada de tal, y lo, ah, sí, ya sé cuál, quiero uno más suave que él, y lo, pues que más suave, o, depende de tus gustos, que sea más caro, y lo, bueno, pues, pues te lo vendo a ti mil pesos más caro, si quieres, no, pero si les pongo algo que los haga ver un poco más exótico, le digo, bueno, aquel era de 120 capas, a ti te lo va a hacer de 200, pero vamos a ponerle este detallito, te gusta, te látilo, Simón, y lo, pues, arre, arre, fierro, fierro aparente, ay, qué buena onda, es todo un mundo esto, Héctor, la neta, que, que, no, no, sí, de hecho, cuando tú quieras venir al taller, vente una semana, te quedas en la casa, y ya sabes, gracias, y créeme, vas a aprender un chingo, así como la paliza que me pusieron allá en el programa, no te la van a poner a ti, no te la van a poner a ti, pero vas a aprender mucho, o sea, te vas a ir sabiendo que hay un mundo que dices, no mames, es algo totalmente muy, especializado, yo espero que sí, nada más, baje un poco todo el tema pandemia, ya es un hecho, o sea, yo ya iba a ir, incluso cuando hicieron lo de las clases con Sandro, pero pues, todo se echó para abajo, ¿no? Para atrás, sí, 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 entonces, este, pues ahora hay que esperar que esto baje, y sí voy a ir porque ya estoy cansado, realmente lloro todas las noches, de que me digan que tengo herramientas y no las he usado, entonces ahora ya voy a poder hacer las cosas con un martillo, güey, ahora te voy a decir, podrías hacer cosas mejores con las herramientas que tienes, es algo que me dicen mucho ese sequito de seguidores, pero fíjate, es el sequito más, eh, fiel, sí, ellos están al pendiente lo que publique, tengo una interacción de ellos mínimo, pero, eso está padre, cuando me dieron la prensa los de, los de años, me, me ponen, eh, y para qué quieres tantas herramientas, si ni siquiera las usas, y lo, pues no sé, más vale tenerlas y no usarlas, que, que no tenerlas y necesitarlas, no sé, es muy gracioso, voy a ir, güey, voy a ir, y este, y tenemos que aprender, muchas gracias, quiero hacer una espada, entonces, no sé cómo le vas a hacer, llegando, llegando, quiero hacer una espada, y me la voy a traer en el avión, por supuesto, a ver si me dejan, me voy a poner como samurái, ándale, algo así como, la de Deadpool, quiero la de Deadpool, por favor, así que ve, ve diseñando y todo, y ya, me vas a enseñar cómo hacerla, y ahí mismo la fabricamos, en una semana, por favor, vas a llorar, o sea, hacer una espada así, es de llorar, sí, nada, estoy cotorreando, hacer algo, arriba de 50 centímetros de hoja, ya, ya lloras, o sea, ya es, sí, se te acaba, acaba así, ¿no? no, no tanto así, pero a la hora que lo estás, no, sí, si vas a llorar, pero pues bueno, no, 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 un cuchillito, un cuchillito para pelar naranjas, con eso es suficiente, un pelador de papas, y con eso es suficiente, Héctor Silva, ya nos vamos, muchísimas gracias por este tiempo que me regalaste, quiero que por favor nos compartas tus redes sociales, si te quieren comprar algún cuchillo, cómo te pueden encontrar, tu canal de YouTube, ¿qué onda? Platícanos. Mira, en Instagram estoy como soyhectorsilva, en Facebook está la página como Forja Silva, y mi canal ahora es Héctor Silva, que está en YouTube, que ahí pueden ver los procesos de la fabricación de los cuchillos, los que les interesa una pieza pueden ver mi Instagram, me manda un mensaje de la pieza que les gusta, la configuramos a su gusto, el tipo de filo que quieren, se pueden personalizar al 100%, o piezas muy especiales, si se pueden hacer, pero les van a salir un poco más costosa, porque es una fabricación especial, se manejan monoaceros, aceros damascos, sanmaíz inoxidable, entonces, pues ahí me pueden contactar, si quieren un cuchillo o algo, las pruebas de filo, ahí las pueden checar, y pues nada más, creo que sería todo Jair. Excelente, excelente, y pues, yo te iba a pedir, porque últimamente también, me están pidiendo códigos de descuento para todo, entonces, ¿qué código de descuento utilizamos, aunque les hagas el coma 0,5%? El código de descuento, vamos a hacerlo, por el tiempo de fabricación, no te creas. No, ahí les regalamos algo, en la compra de su cuchillo, eso es la actitud, te digo, les puedo regalar algo, no Pietro, pero si descuento como tal, sobre una pieza, si se me hace complicado, porque sería descontarles el tiempo mío, regalarles mi tiempo, que para mí el tiempo es lo más valioso, te digo, pues no sé, tú propon, y lo aceptamos, no sé. No, 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 nada de eso, ¿cómo le voy a dar valor? Una foto, una foto autografiada, por mí, exacto, algo por el estilo. No, 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 yo lo estoy diciendo de broma, porque coincido totalmente contigo, en esa forma de pensar, creo que todos deberíamos de darle ese valor, a nuestro trabajo, lo que acabas de comentar, es como si yo te regalara mi tiempo, y es lo más valioso que tengo, obviamente, ahí sus asegúnes, ¿no? Pero, si todos los que ofrecen servicios, pensamos de esa manera, yo creo que, podríamos, estandarizar, o hacer un mejor mercado, o un piso más parejo, para todos los que se dedican, a los diferentes segmentos de la construcción, y trabajar sin estar sacrificado, ¿no? No, fíjate, eso que hablas, bueno, ya no sé si tenga tiempo, dale, yo trabajaba en la constructora, haciendo precios unitarios, y realmente, ahí te das cuenta, lo sacrificó, muchas veces, que están los precios, simplemente, para trabajar, o sea, dices, nada más para trabajar, ya ni siquiera quiero ganar, tal vez lo voy a sacar, lo voy a perder, pero, quiero empezar a trabajar, para, a ver si en el inter, de ese trabajo, puedo agarrar otro trabajo, y de los dos trabajos, medio sacar algo, que es una analogía, para mí, media boba, la verdad, porque, porque empiezas a regalar, tus máquinas, tu tiempo, o sea, para mí, es algo, cuando compiten, de esa forma, se me hace desleal, o que no, piensan bien, a largo plazo, porque al final de todo, cuando das un trabajo, tan barato, el único perjudicador, eres tú, sí, sí, totalmente de acuerdo, pues bueno, en la, bueno, no, dale, dale, no, no, dale, dale, que en la construcción, de obras, y por así, eso se nota mucho, cuando abaratan los precios, y dicen, ¿sabes qué? Lo va a abaratar, pero no va a pagar, el seguro social, de este mes, ni del otro, voy a reportar, menos trabajadores, para poder compensar, el bajo de precio, que tengo, pero ahí es cuando, puede llegar un accidente, y un accidente, una obra de una persona, de un recurso humano, es algo totalmente, que no puedes perdonarte, o sea, que decías, oye, se me cayó, fulanito, de tal piso, y no tenía seguro, olvídate, cárcel, problemas económicos, por toda tu vida, entonces, eso es cuando, no cotizas correctamente, un trabajo, nada más, lo haces por, querer trabajar, o quererlo ganar, sí, no, es un show, siempre, buscamos, bueno, tú lo sabes, compartimos mucho, la filosofía de, precisamente eso, o sea, arrastra tu lápiz, haz bien las cotizaciones, y, piensa en que tú eres una empresa, y que tienes que tener utilidades, tu empresa, y tú ganar tu propio sueldo, en base a, con base en eso, un ejemplo bien rápido, hablando de eso, tú, por mientras sigue hablando, y dales ese tip, no, 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 pues es que es un tip, que ya este, ya creo que lo hemos platicado, aquí en diversas ocasiones, en el canal, de hecho, todos los que están escuchando, por acá el podcast, ya saben a lo que nos referimos, porque son seguidores, de hueso colorado, y por cierto, aprovechando que Héctor, te salió un momento, quiero recordarles, que este podcast, lo están escuchando, a través de YouTube, en vivo, bueno, está siendo grabado, en vivo, a través de YouTube, en el canal, los restauradores, pero que eventualmente, lo van a poder escuchar, en las distintas plataformas, de podcast, o de radio escucha, mira, este es un claro ejemplo, cuando trabajas, por trabajar, este es un cuchillo, no decir de quién, pero, o sea, hoy video calvé, mira, no quiero decir nombres, digamos que es un artesano, y punto, va a tapar su loguito, entonces, me trajeron esto, o sea, ya pone el logo, hombre, ah no, está bien, no lo hagas, o sea, es, ve esto, o sea, es más grueso, que mi dedo, entonces, es por lo mismo, o sea, cuando trabajas, nada más por trabajar, por hacer el trabajo, y que te paguen, pues, sale en calidades, no buenas, eso es la diferencia, si vas a, es una, una analogía, que a mí me dieron, desde chiquito, me dijeron, si te vas a poner, a barrer, tienes que ser el mejor barriendo, si te van a poner escribir, tienes que ser el mejor escribiendo, no hagas cosas, a medios contrastes, jamás, sí, ahora no es para todos, o sea, yo, hace poco, escuché, a un güey, que igual, también no comparto del todo, que es el famoso, este Odín Dupeirón, del pensamiento mágico, pendejo, de que no, no siempre tienes que ser uno, o sea, hay personas que, igual, y no les late ser el mejor, no, prefieren que otros sean mejores, y, y como dice incluso, Franco Escamilla, yo soy un pinche borrego, yo tengo que seguir a alguien, entonces, hay de todo tipo de personas, en la medida de lo posible, creo que compartimos, desde nuestra perspectiva, lo que nos funciona a nosotros, lo que creemos correcto, pero también hay otras cuestiones, para otro tipo de personas, que les puede funcionar, y que pues también está bien, no, si a ellos les funciona, si está bien, o sea, no estoy en contra de eso, decir, muchas veces, es bueno, no mandar, o sea, el mejor, o sea, ser el mejor, cuando te dicen, si vas a barrer, este metro, tú bárralo, o sea, no que tengas, no necesariamente, tienes que tener una iniciativa, en algo, para seguir, porque, ya son perfiles, de personas diferentes, pero si te ponen a ti, Jair, ponte a barrer este piso, o ponte a poner esta tabla roca, pues bueno, ya es tu elección, que estás ahí, entonces, pues ya hazlo bien, si, si, es mi elección, hacerlo como el resto, o dar un extra, para que eso, sea retorno para mí, no, si, bueno, eso de darle el extra, pues no tanto, simplemente, cumple con las obligaciones, que si estás como un empleado, que en un momento fui, este, cumple con lo que te están, pidiendo, lo que están pidiendo, si quieres dar un extra más, ya es tu decisión, pero no, no pienses que, tú dando el extra, va a haber una recompensa, forzosa, entonces, igual no me refería a eso, igual no me refería al tiempo, sino más bien, a, separarte de lo que los otros están haciendo, o sea, unos lo hacen de una forma, yo lo voy a hacer, para lo que yo creo que para mí es mejor, ese es el extra, ¿no? ese es el plus de tu trabajo, el diferenciador, si lo quieres llamar de otra, de otra forma, eso sí, ya, ya te entendí, ya, ahora sí, igual yo lo expresé mal, pero bueno, ese es el punto, oye Héctor, eres un estuche de bonería, si tienes, a tu, insisto, yo digo corta edad, ya pasé por ahí, hace unos cuatro añitos, ya voy para los 30, entonces, para lo que estás, y en donde estás, crear tu marca, pocas personas, o la verdad es que, pues, un porcentaje muy bajo, de la población a esa edad, está, haciendo, este tipo de emprendimientos, y especializándose, en algo, como tú lo estás haciendo, insisto, eso para mí es arte, o sea, todos los que hacen forja, y demás, bien hecho, y con, con no nada más práctica, sino con conocimiento, que lo respalda, un artista, entonces, mis felicitaciones Héctor, qué buena onda, que estos meses, que dejaste YouTube, los ocupaste enteramente, en crecer tu marca, tu conocimiento, y tu técnica, para tener estos, estos, pues, este alcance, que ya tienes Héctor, tal vez no en redes sociales, pero en calidad de tu trabajo, que es lo que tú, de alguna u otra manera, estabas buscando, ¿no? Así es, no, pues, muchas gracias, Jair, por la invitación, y cuando quieras platicar, o algo así, pues, ya sabes, me puedes invitar, o platicamos, y cotorreamos, normal, exactamente, eso es lo que esperaba, y bueno, mi querido Héctor, no va a ser la última, porque te voy a invitar, primero que nada, te voy a regalar un micrófono, aunque sea de esos, eso lo has prometido, es que cuando participes en mi podcast, te llegan los iPods, con tu iPhone 12 Plus, entonces, tal vez llegan mañana, tal vez llegan mañana, y llegó la partida. Llegaron tarde, llegaron tarde, si estuvieras de frente a mí, te haría así, mira, toma güey, pero bueno, no pensé que si las necesitara, digo, no utilizo audífonos, pero voy a procurar comprar unos, va, va que va, pues Héctor, un gustazo, un abrazo enorme hasta Chihuahua, sigue haciendo chile xilaca, a 880, y cuchillos, y cuchillos, 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 cuchillos chingones, exactamente, tú te las sabes, y a toda la banda, que nos vio durante, poquito más de, una hora, y que nos escuchó también, muchas gracias, por acompañarnos, en este cuarto episodio, de Noches Vestauradoras, aquí cerramos las transmisiones, esperando poder, esperando que nos puedan acompañar, en el siguiente episodio, con el siguiente invitado, me gustaría aquí, hacer una pausa, para, si ustedes quieren, que también, una empresa, de cualquier rubro, de cualquier ramo, de la construcción, esté también, en este podcast, compartiendo algo, de valor para ustedes, no sé, algún, tal vez algún tema, en específico, que les sea de su interés, déjenmelo saber, en los comentarios, si nos están viendo, por YouTube, en los comentarios del video, una vez que este, ya quede publicado, o si nos están viendo, en algunas plataformas, de podcast, que permitan mandar, mensajes de audio, o mensajes escritos, denos la sugerencia, que nosotros, nos vamos a encargar, de traer también, ese tipo de invitados, para enriquecer más, este programa, ahora sí, muchísimas gracias, y nos vemos, hasta el siguiente episodio, chao, chao, para venir, para venir, para venir, para venir,